Traicionero corazón Me fallaste La diferencia Te pone a gozar Mala apártate de mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala apártate de mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Solo tu estarás Y cuando llegue la noche Solo tu estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala apártate de mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y como suenan esos cueros ¡Jubias! Desde la provincia 24 ¡La diferencia! Mala apártate de mi Mala apártate de mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala apártate de mi Ya no te quiero en mi camino Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Goza este rico mambo Néstor Borbón Molina Tu orquesta La violencia Buna Mala, mala Mala concerto Gracias por ver el video